Hoy venimos acá con un nuevo video acerca de los ángeles y vamos a hablar de estos ángeles maravillosos, vamos a hablar de Jajael, Jajael dice el misterio de tu fe te salvará, acá lo vemos con una oveja y es un ángel muy bonito, el misterio de tu fe te salvará, es increíble, este ángel es muy increíble, este ángel siempre supera sus adversidades, entonces él otorga fuerzas, él mismo se nutre de la tierra, de su conocimiento y siempre se nutre, se nutre, se nutre porque él dice que con fe todo se podrá salir adelante, siempre se podrá salir adelante, les encanta, son muy amorosos, aman de corazón, ayudan al necesitado, les encantan los animales, ayudan desinteresadamente a los demás, les encanta hacer rituales de fe, el amor siempre siempre está por encima de todo, son muy entregados a Dios, son muy humildes, muy generosos y tienen una gran vocación religiosa y suelen ser sacerdotes, el misterio de tu fe te salvará y siempre están para ayudar al otro, las personas nacidas sobre este ángel les encanta ayudar y les encanta ser sacerdotes, misioneros y siempre ayudar al otro, vamos a hablar acerca de Jajael, Jajael lo vemos muy bien vestido con su capa, con sus botas, con un libro que tiene un reloj, dice lleva paz y sabiduría, al llevar paz y sabiduría quiere decir que es una persona que tiene muchos valores, este Jajael es un embajador de paz, son trotamundos, andan con botas, les encanta el turismo, les encanta caminar, son muy sagaces, son muy persuasivos, son muy altruistas, son muy turistas, son muy sabios porque les encanta leer, no les gusta la guerra, son muy competentes, son muy competentes, siempre tienen un libro en la mano, unas bajo la manga, con argumentos, son muy gobernantes, lo mejor de todo es que manejan algo que exigen, ellos exigen a los demás en su forma de vestir, en su forma de hablar, porque ellos son el ejemplo, son el ejemplo de esas personas, les encanta leer, les encanta las oportunidades y manejan algo muy bonito, manejan que son escultores, ellos esculpen la vida de ellos de la mejor manera y ayudan a que las demás personas también lo hagan así, son enemigos del desorden, son amigos de esas cosas que no ayudan a mejorar y lo mejor de todo es que son muy sabios y manejan mucha paz y mucha tranquilidad.